¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos un día más a MagicBlogTK. Vamos a hacer una cosa muy original, muy especial en el día de hoy. Y es que vamos a jugar mazo cerrado de alfa, de primera edición de Magic. Bueno, no es alfa exactamente, es Unlimited, pero da igual porque sigue siendo las mismas cartas de la primera edición de Magic. Y lo vamos a disfrutar un montón. Vamos a ver, es un torneo, ¿vale? O sea, es decir, el Magic Shandalar, digamos, la versión Manalink 3.0, trae, aparte del propio juego de Shandalar que estuvimos jugando los días pasados, trae además la posibilidad de jugar partidas contra otros jugadores reales en línea y contra jugadores de inteligencia artificial y torneos de mazo cerrado o, bueno, baraja sellado o como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una prueba. Es la pena que lo voy a hacer, nunca lo he probado. Y vamos a hacer un torneo de 5 rondas al mejor de una partida. La verdad es que se puede configurar todo, es genial. Lo de Freelance, 5 creo que son las tierras básicas que te dan gratis. Yo creo que esto sí que vamos a poner 20. No solamente te dejan 10 como máximo. La cuestión es que tenías que jugar antiguamente con las tierras básicas que te saliesen en el producto que te daban. Claro, eso no tiene sentido porque si imagínate que quieres jugar un mazo azul y no te han salido islas, entonces no puedes jugar ese mazo. Hoy en día, en el formato limitado que llamamos este formato, te dan las tierras básicas que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas tierras vamos a tener que poner 10 al menos para que en el mazo cerrado de Unlimited y los dos sobres de Unlimited que vamos a utilizar para jugar, bueno, es decir, para que en el mazo cerrado y los dos sobres sea suficiente para que tengamos las tierras básicas que necesitemos para cualquier color. Tómenes, aquí tengo mis dudas porque el mazo contiene 60 cartas y cada sobre 15. Y luego además vienen las tierras básicas que ocupan espacio. De hecho, casi la mitad, o sea, 20 o 25 cartas del mazo son tierras. Por tanto, yo no sé si quizás incluso deberíamos poner un tercer sobre que sea también de Unlimited, ¿vale? Se pueden elegir sobres distintos. Puedes elegir sobres de Reviset, que bueno, Reviset es como Unlimited, pero sin las cartas poderosas, sin los Moxes, Black Lotus, etcétera, etcétera. Pero están sobres de cuarta edición, de Arabian Nights, de Antiquities, de Legends, de Dark, de Chronicles, quinta edición y octava edición. Eso es lo que trae. Vamos a poner Unlimited, ¿vale? Vamos a jugar entonces con un mazo de Unlimited y tres sobres de Unlimited. Así que nada, como decía, vamos a jugar el magic más original que hemos jugado aquí nunca en el canal Raeli. Muchas gracias por ese follow. Vamos a jugar el magic más original, el magic más original que hemos jugado jamás aquí en el canal, en el día de hoy, haciendo un mazo cerrado de Alpha. Que bueno, como digo, no va a ser exactamente Alpha, va a ser Unlimited, pero las cartas son básicamente las mismas. Un mazo cerrado, que por cierto contiene un montón de tierras básicas, por eso vamos a añadirle tres sobres de Unlimited, sobres de 15 cartas, que espero que salgan bien, que salga algún Mox, algún Black Lotus, cartas buenas, y vamos a ver qué es lo que nos sale. Torneo. Cinco rondas de torneo contra la inteligencia artificial del juego, al mejor de una partida, porque es la primera vez que lo hago y quiero probar antes de volverme loco. Y simplemente le damos aquí a Start, a comenzar torneo, Start Tournament, y a ver qué es lo que sale, a ver qué cartas nos dan, y cómo se hace un mazo cerrado de Alpha o de primera edición de Magic. Y estos sobres podríamos cambiarlos por otras ediciones, de hecho podríamos hacer mazo cerrado de Arabian Knights, de Legends, bueno, iremos probando cosas. Vamos a hacer un primer experimento a ver cómo sale esto. Por cierto, el tema de las tierras básicas, no sé, o sea, en teoría juegas con las tierras básicas que te salen aquí, pero el juego te da también 10 adicionales, o hasta 10 adicionales como máximo, para que puedas montarte el mazo. Porque hoy en día, ya sabéis que, como he comentado antes, en limitado las tierras básicas te dan todas las que quieras. Pero claro, con las reglas antiguas no, tienes que jugar con las tierras básicas que te saliesen en el mazo. Bueno, vamos a ello. Comenzamos el torneo y tenemos que abrir, supongo, los sobres, ¿no? Tenemos un Starter Pack, es decir, un mazo cerrado, y luego tres sobres para complementar. Tenemos que hacerlo de esta manera, como digo, porque si no, no tendríamos tierras básicas suficientes. Así que vamos a abrir el mazo, a ver cómo va. Clicas. Es de Unlimited, no es de Beta, pero bueno. Vale. Gárgola de granito para el mazo rojo. ¿Cómo funciona? Vale, vale, así que hay que ir clicando aquí. Luego tenemos el Zombie Master, que le da Regenerar y Cruzar Pantanos al resto de zombies que controlemos. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Ey, Fastbound, no está mal. Una carta que te permite jugar tierras adicionales cada turno pagando una vida. Bueno, recibiendo un daño. Montaña básica. Pantano. Llanura, ¿veis? Las tierras básicas tienes que jugar con las que te salgan. También mola hacer esto simplemente para abrir sobres, abrir mazos y a ver qué sale, ¿no? También es... Bueno, las tierras básicas no tienen mucha importancia. De momento, las cartas que nos han salido han sido una roja y una negra, poca cosa. El Muro de Huesos. Tenemos el juego en inglés, ¿vale? Por cierto, esta versión del Shandala la vamos a tener en inglés. Desgraciadamente no está en español. Esta versión, Manalink 3.0. Conservator, que es el de prevenir dos daños. Bastante mala, la verdad. Cuesta cuatro y otros dos adicionales activarla. O tres, no sé cuántos ponía. Magia de control. Una carta azul muy buena que puede cambiar perfectamente lo que hacemos. ¡Uy, sí! Blas, dos cartas azules buenísimas seguidas. ¿Vale? Castillo, más cero, más dos. ¿Qué mala es a tus criaturas enderezadas? Estatua de Jade. No está mal porque es un 3-6 y un 3-6 es algo bastante potente para este contexto, para este limitado. El Lure, el que obliga a las criaturas enemigas a bloquear a la criatura encantada. Tuya. Muro de fuego que crece. Los muros no son buenos, obviamente. Caballero blanco. Vale, otra carta blanca buena. Bueno, primera carta blanca buena, de verdad, las que abrimos. Vale, más tierras básicas. O sea, cuando te abrías un mazo de alfa, de beta, de esta época, te ibas a encontrar un montón de tierras básicas. Por eso he tenido que añadir un tercer sobre. Normalmente, el mazo cerrado se juega con seis sobres. La equivalencia a seis sobres sería un mazo cerrado y dos sobres. Pero como digo, con las tierras básicas hemos tenido que añadir un tercer sobre. Vale, el Death Ward, que es el de dar a regenerar. Fireball, bola de fuego, otra carta roja buena. De momento yo creo que el color rojo y el color azul van bastante por dentro de las demás. Las Scribes Sprites, o sea, los Flying Men verdes. Ahí se va a pago. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Lluvia de piedras, que yo creo que no es buena para este tipo de formatos limitados. Círculo de protección azul. Invisibilidad, no puede ser bloqueada la criatura excepto por muros. Es muchas de estas cartas que estamos viendo ahora. En Shandalar no aparecen, al menos en la versión básica del Shandalar. En la versión que estuvimos jugando los días previos en español. Así que va a estar bastante divertido esto. Crowburn, no está mal, por si es un 6-4. Red Elemental Blast, de la cual hablamos en el vídeo de los counters rozos. El Grey Ogre, por 3-1-2-2. Y esto era casi jugable en aquellos tiempos. Hechicero Pródigo, vale, tenemos muy buenas cartas azules y algunas cartas rojas decentes. Grizzly Beers, por 2-1-2-2. Los osos, cuando decís que una carta de Magic es un oso, os referís a eso, que por 2 es un 2-2. La Regeneración, uno de los a encantar criatura de estos malos. Guardian Angel, de prevenir daños. No me la veré a la entera porque es mala, seguro. Sanador Samita, el Samite Healer. Por 2-1-1 que previene un daño. La Healing Self, es decir, una de las cartas base del juego porque Richard Garfield creyó oportuno, creyó correcto. Sacar por cada color una carta que costase 1 e hiciese algo relacionado con el 3. Entonces, al color blanco le sacó una carta que por un mana blanco prevenía 3 daños o ganabas 3 vidas. La carta roja era el relámpago, que por 1 rojo hacía 3 daños a cualquier objetivo. La carta azul era por 1 azul robas 3 cartas. O sea, bastante desproporcionado, ¿verdad? Buenos días, Abel Samper, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, nada, un placer, un placer. Lo mínimo que puedo hacer por gente que me conoce y tal es hacerles una raid aquí en los directos al acabar mis directos de Twitch. Vale, estos no tienen nada, por 3-1-2-2. El Gigante de la Corina, por 4-1-3-3. Es jugable en este formato. La Serpiente del Mar, o bueno, Sea Serpent, no recuerdo el nombre correcto. Habita Islas, es decir, si el rival no tiene Islas no puedes atacar, ¿vale? Por 6 es un 5-5. Este era el nivel de las cartas. Holy Armor, nada, más 0-2 o más 0-1 pagando un malo blanco para un encantar criatura bastante malo. El Veneno Psíquico, Psychic Venom, nada, muy malo. Para girar, o sea, para hacer que el rival tenga miedo de girar sus tierras, pero con esto no ganas nada. Holy Strength, más 1-2. Power Sync, un contrahechizo de los decentes, el Power Sync, bastante bien. Ese Veneno me encantaba, a mí también. Luego ya cuando te vas haciendo mayor, o bueno, un jugador decente descubres que era bastante malo. Vale, el Power Sync, como digo, el sumidero de poder, tenía dos de estos firmados por el dibujante de cuando reeditaron el Power Sync en Tempest, que creo que fue Jeff Miracola, si no recuerdo mal. Bastante buen counter, bueno, al menos es válido, ¿no? Howl from Beyond, esta carta no es mala del todo. Spell Blast, este counter sí que es un poquito peor. Minotauro de Urlón, medio jugable para un mazo rojo. ¡Eh, ya hemos terminado! Ya hemos abierto el mazo entero. Vale, vamos a por el siguiente. Vale, Serpiente de Mar, la segunda que abrimos. Círculo de Protección verde que no vale para nada. Holy Strength, ya hemos abierto otra. Tante mala, yo creo. Giant Spider, la araña gigante que la han reeditado montones de veces en Magic. Sí que es un poquito peor, por 4-1-2-4. Puede bloquear que tiene las voladoras. Círculo de Protección rojo. Los círculos de protección no son buenos en limitado. Yo diría que no son buenos en general de base, quizás de banquillo. Pero no vamos a jugar con banquillo, no vamos a jugar al mejor de 3. La regeneración que es muy mala. La sombra, bueno, Frozen Shade, no me acuerdo de nombre se hace en español. Esta carta es bonecilla para un mazo mono negro. Los Iron Root Trifolks, tenía dos de estos de beta. Por 5 es un 3-5. Es que vendí las cartas de beta, tenía un montón de cartas de beta y cuando vi que empezaban a valer todas las cartas, las más malas, 10 o 20 euros, las vendí todas y dije fuera. Es muy bonito tener una evaluación de cartas de beta, pero no me lleva a ningún lado. Tweedle, una carta que me encanta. Este dibujo no es el original del Tweedle, no me suena este dibujo. Han cambiado algunos de estos dibujos. Tweedle, gira bandereza por mana azul. Lapsus, Memory Lapse, una carta muy buena. Pero esta carta no es tan límite, no. El Memory Lapse es de Homelands. ¿Qué pinta aquí? ¿Se les ha colado en este sobre? ¿No? Bueno. Otro Ogro Grace, Grey Ogre, por 3-1-2-2. Medio Crepero nos valdrá. Las gafas de urtas siempre me volaron la cabeza. Esta carta, cuando yo empecé Magic, yo tenía un par de copias de estas que me regalaron o lo que fuese. Y yo decía, ¿y esta carta para qué sirve? O sea, miras la mano del rival y digo, pero no hacen nada, ¿no? No hacen nada real. ¡Eh, un Demonic Tutor! No, pero lo juguemos, no nos ha salido casi nada bueno. Pero el simulacro, de hecho el simulacro... A ver, ganas vida igual al daño hecho a ti este turno. Es un instantáneo, ¿vale? Y hace daño a la criatura que controlas igual al daño hecho a ti este turno. La verdad es que es bastante malo. O sea, te prevines como todo el daño que has recibido este turno, pero eso haces una criatura que controlas. El Demonic sí vale, sí, es una carta bastante poderosa, pero para el limitado no es especialmente buena. Y me gusta mucho el sobre, fijaos qué realismo le han dado a la imagen. Vale, el Winter Orb, una carta muy buena, pero que no es lo que andamos buscando. Vale, siguiente sobre. Vale, Repulsa. Ve, esta carta no es de Unlimited. ¿Qué me han engañado? Me han dicho, el sobre es de Unlimited. Abrimos el sobre y me salen cartas que la Repulsa yo creo que es de Invasión. Yo creo que la primera vez que salió la Invasión, la Repulsa fue en Invasión. Carta buenísima, ¿eh? Por tres, devuelve un permanente a la mano. Que no sea tierra, ¿verdad? No, solo criatura devuelve la mano por tres, pero robas cartas. Es Cantrip, es muy bueno. Da ritual, ojo que se viene el mazo negro. La salva de curación esta, no me acuerdo cómo se llama en español. Muy mala, por mana blanco cura o previene tres daños. Las ratas de la plaga, qué malas son las Plague Rats. Son un 0-0, ¿vale? Pero su resistencia y fuerza son iguales al número de ratas que controlas. Pero ¿cuántas ratas vas a controlar en limitado? Si por tres es un 0-0 esta carta. Como mucho es un 1-1. Prodigal Pyromancer. Esta carta, ¿qué hace aquí? Vale, sí que han metido cartas que no son de la colección básica. Esta carta es de Caosplanar. Estamos hablando del año 2007 o 2008 o 2006. Esta carta salió casi 15 años después del lanzamiento del juego. Es Hechicero Pródigo en el color rojo. Vamos a jugar azul rojo de Hechiceros Pródigos. Ya lo tengo decidido. Regenera criatura objetivo por mana blanco instantáneo. Muy mala. Otro gigante de la colina por 4-1-3-3. Power League. Es un encantar encantamiento. O sea, ni me lo voy a leer. No recuerdo cómo era exactamente. Devuelves criatura del Cementero Hermano. Esta carta es de Tempestad, si no recuerdo mal. Porque tiene la habilidad Payback 3. Entonces, Desencantad, muy buena carta con el dibujo nuevo de séptima edición, creo. Y Garrapata, muy buenas. Estamos jugando limitado. Estamos jugando mazo cerrado de supuestamente Unlimited. O sea, de primera edición de Magic. Pero no me han engañado. O sea, han salido algunas cartas que no. O sea, en el mazo, el mazo cerrado estaba bien. El mazo cerrado solamente traía cartas de la primera edición de Magic. Pero luego, al abrir los sobres, han empezado a salir cartas que son hasta de Caos Planar o de Invasión y cosas así. De otras colecciones muy recientes. Bueno, muy recientes. Mucho más recientes que Alpha. Earth Elemental por 5-1-4-5 para formato. Este está bien. Simulacro, creo que es malo. Winteror. ¿Vale? Y el último sobre. Otra repulsa. Vamos a por rojo-azul, seguro. Otra de Ripple. Oye, este sobre es igual que el que hemos abierto antes. Creo que es exactamente igual que el sobre que hemos abierto antes. Idéntico. Creo que es idéntico al sobre que hemos abierto antes. Sí, creo que es carta por carta idéntico. Como me gustan los pródigos. Yo la tengo. Tenía. Bueno, es que vendí muchas cartas de Magic. Tenía una colección de hechiceros pródigos. Tenía una copia, al menos una, de todos los hechiceros pródigos editados en la historia de Magic. Y son bastantes. Y luego, además, tengo un cerro de hechiceros pródigos de miles de ediciones. Tengo como una pila así de mil hechiceros pródigos de Unlimited, de Cuarta, de Quinta, de Mil formatos distintos. Bueno, pues ya está. Vale. Este es nuestro mazo. Como he dicho, viéndolas y por encima... Yo creo que vamos a jugar a azul-rojo, que son las mejores cartas. Así, Abel Samper, eres tan seguidor mío que te sabes hasta vídeos de los que enseñé o hablé de mis colecciones de hechiceros pródigos y todo. Yo creo que, como digo, que el color azul y el rojo nos ha salido bastante fuerte. O sea... Con... Ah, su... Vale, vale. Suena muy alto el volumen de la música, ¿verdad? ¿Se podrá quitar? ¡Uy! ¡Qué placer! ¡Qué gusto! Era súper molesto. Vale, entonces, el Control Magic es muy bueno. El Earth Elemental es bastante bueno para formato limitado. Aunque solamente sea por 5, un 4 o 5 vainilla, es decir, sin habilidades está bien. La bola de fuego es muy buena en limitado. La gárgola de granito, por otro es un 2-2 bola, que además puede crecer en resistencia. O sea, no está mal del todo. Grey Ogre. Me gustaría no tener que jugar al Grey Ogre. Vale, vamos a dejarlo fuera de momento. El Gigante de la Colina ya sí, porque por 4 ya es un 3-3. El Minotero de Urlón sí, porque es una pequeña mejora con respecto al Ogro Gris. Invisibilidad no, yo creo que es bastante mal. Ojo, tenemos 4 islas. Y es lo malo de este formato. No sé si nos van a dejar añadir más islas después o qué. Vale, Estatua de Jade. Por 4 es un artefacto que no hace nada. Y luego por 2 se convierte en un 3-6. Yo no sé si va a merecer la pena. Es que es posible que sea... No, no lo vamos a meter de momento. Pero, como decía, es posible que sea la única criatura grande que podamos llevar en nuestro mazo. Aunque ya tenemos... Es que, ¿sabes? No lo vamos a meter, la Estatua de Jade. Porque ya tenemos 2 Serce Elemental, que es suficiente. Vamos a meter el Memory Labs. A ver qué tal. Por cierto, podría poner en pantalla el chat para que luego esto se vea. Vale, está el Memory Labs. Y el Giant... Ah, hemos abierto tantos. Hemos abierto 3 gigantes de la colina. Vale, las montañas. Y espero que luego me dejen añadir más que las básicas. Porque tenemos 5 montañas. Y 4 islas que se han quitado, ¿verdad? Ah, no están ahí. Están ahí, vale. Correcto. Qué mal funciona, ¿verdad? El gestor de Shandalar. De mana. No me voy a llevar Power Sync. Voy a llevar únicamente un Lapsus. Que me parece suficientemente bueno. El Hechicero Pródigo. La Sionic Blast. Los dos. Prodigal Pyromancer. Los Piromantes Pródigos. ¿Vale? Para acompañar al Hechicero Pródigo. Va a ser un mazo de Pródigos. Va a molar mucho eso. A ver, dice Garrapatas. Yo estoy haciendo un Commander de Chispitas. Y quiero meter el Hechicero Pródigo por los Fills. Sí, es buena idea. Mola mucho eso. Me parece que el Hechicero Pródigo... Uy, dos repulsas. Esta carta no es de Unlimited. La vamos a jugar porque nos ha salido, obviamente. Tenemos que meterla. No podemos no jugarla. Es demasiado buena, realmente. Como ya está. Esto es todo lo que me ha salido. El color azul y el color rojo. Si no llegamos a 40 cartas. No llegamos ni de broma. Es que nos han salido 3 Winter Or. Vale, pues entonces voy a tener que meter cartas. Vamos a tener que meter un tercer color. Estos son los tiempos antiguos de Magic. En los tiempos antiguos de Magic no podías jugar solamente con dos colores. Había que meter tres colores. Por tanto, las cartas de doble color... Por ejemplo, este Minotauro Durlón... Se va a tener que caer. Y... Uf... Ey, Drocon, gracias por el follow. Entonces, claro, el Earth Elemental, doble rojo... O el Control Magic doble azul... Se empiezan a poner un poquito más complicados. Vale, pero como son ya... Esta es muy buena, ¿vale? Yo creo que hay que llevarla, aunque cueste doble azul. Y esta doble rojo también es bastante buena. Y además... Ya en el quinto turno espero haber juntado dos manas rojos. Venga, pues vamos a tener que meter un tercer color. ¿Cuál va a ser el tercer color que vamos a tener que meter? Hombre, quizás ya puestos lo que sí para rellenar... Como nos faltan todavía bastantes cartas del mazo... Quizás habría que meter el Power Sink. El sumidero de poder contra esto. Un hechizo objetivo a menos que el rival pague X. Lo vamos a meter. Vamos a jugar un poquito controleros. Y ahora, ¿qué tercer color metemos? Voy a quitar... Bueno, claro, la estatua de Jade entonces gana enteros. Claro, y el Grey Ogre. Y el Luminetro Durlón. Pero, claro, uno del problema tenemos... ¿Y el tema de las tierras básicas? ¿Cómo añadimos más tierras básicas? ¿Cómo añadimos...? ¿Cómo hacemos para añadir las tierras básicas adicionales que nos faltan? A lo mejor el juego simplemente no nos deja. Es que tenemos ahora mismo cinco montañas, cuatro islas... O sea, no llegamos. Sí, estamos jugando la versión de Manalink 3.0. Porque yo creo que las versiones básicas de Sandalars no permitían hacer torneos de mazo cerrado. O sea, y todo eso, ¿no? El Dark Funeral. A ver, vamos a ver qué tenía el color negro. Aquí trae el azul y el rojo, de momento. A ver qué tenía el color negro. Es que en el color negro... Tenemos el Demonic Tutor. Los dos Dark Ritual. La Frozen Sade. Pero es que la Frozen Sade no va a ser buena en limitado. Si cuesta un banana negro hincharlo. Hombre, el Hall from Beyond sí es muy bueno. Nos puede dar victorias. Los Zombies que por tres son un 2-2. El Simulacro es malo. Zombie Master para los Zombies. Pero no tenemos... No. ¿Qué carta? Ah, el Dark Ritual, vale. Dark Funeral. No, ya me extrañaba que yo estaba pensando... Pero es que el Dark Ritual, ¿de qué me sirve tener tres manas negros en el pool? Si las cartas que luego quieres jugar, la mitad son azules y rojas. Yo no veo el negro suficientemente bueno. Viendo estas cartas. A ver el verde. El verde nos daba un pino. Pastbon. La araña gigante. Los Grizzly Beers. El Trifolk. Las Scrip Sprites. Un porno verde, uno, uno. Vuelan. No está mal, ¿vale? ¿Cómo se quitan los artefactos? Aquí. Vale. Luego miraremos. Vale, el verde, bueno. ¿Y el blanco? Círculos de protección todos los que quieras. Uf, el blanco es terrible. Dos desencantar que pueden estar bien. Por cierto, yo contaba con que nos saliese un Black Lotus o un Mox y no nos ha salido nada de eso. Nada, el color blanco es muy malo, muy malo, muy malo. Entonces vamos a rellenar con el verde. Venga, va. Es bastante malo también, pero bueno, es lo que hay. Metemos la sierpe esta. Metemos la araña gigante. Los osos amorosos. El Iron Trifolk. Las Scrib Sprites. Y los cuatro bosques. Y aún así, nos faltan tierras básicas. Vale. ¿Cómo se ordena esto? ¿Me dejas ordenarlo? Ah, vale, ahí está. 4 y 5, 9 y 4, 13. Trece tierras. Para un mazo de 40 cartas no es suficiente. Tiene que llevar 17 tierras, más o menos, este mazo. Para que funcione. En teoría, el juego me dio a entender que me iba a dejar añadir las tierras que me faltaban. Voy a darle a Dan a ver qué ocurre. Ah, y aquí es cuando nos deja añadir las tierras que faltaban. Pick Freelance. Te dejan añadir hasta 10 tierras más. Vale, entonces. Voy a editar el mazo. Y voy a añadir solamente montañas e islas. Porque vamos a jugar dos colores. Vamos a jugar dos colores. Vamos a jugar únicamente azul y rojo. Que era mi intención inicial. He metido el verde porque el juego me estaba un poco forzando a ello. Porque me faltaban tierras básicas. Y pensaba que lo mismo. No nos iban a dejar jugar sin ellas. Vamos a meter la estatua de Jade. Y del color rojo y del color azul. Las cartas para rellenar, ¿vale? Cartas de relleno que van a ser el Minotaur de Urlón. Obviamente nos faltan tierras básicas. Los bosques hay que quitarlos. Y esto de jugar mazo cerrado de Magic se han de la armola bastante. Vamos a meter 9 montañas, 8 islas. 9, 8, 17. Nos faltan 5 cartas por meter. Vale, rellenamos. Rellenamos con Grey Ogre. Es que no estaba seguro de si el juego nos iba a dejar meter. Al final tierras básicas. Y por eso. Uy, pensé que había crasheado. Podría haber crasheado perfectamente el juego. Ah, pues no hay mucho más donde elegir, ¿eh? Nos faltan 3 cartas en el mazo. A ver, la invisibilidad te da lo que habla una carta. Me gustaría evitar llevar esa carta. ¿Cómo era el Power League? Ah, valería encantar encantamientos. O sea, si el rival no lleva encantamientos no va a hacer nada. Por tanto, no es una carta que me llame mucho la atención. Yo qué sé. Metemos la Stone Rain y el Spell Blast, que algo contraré esta. Y podemos meter el Tweedle. Es el mejor truco de combate que podemos tener. Venga, va, metemos el Tweedle para llegar a 40 cartas. Ahora ya está, ya tenemos el mazo montado. Perfecto. Así que podemos guardar el torneo. Vale, lo vamos a guardar. Uh. Se puede guardar. Vamos a... ¿Qué día es hoy? Hoy es día 7. Sí, hoy es San Fermín. No, ¿hoy es San Fermín? Hoy es San Fermín. No me había dado cuenta de que era San Fermín. A San... Hay que cantar. San Fermín pedimos por ser nuestro patrón. Nos guíe en el encierro. Dándonos su elección. Los Fores fuera los quité, ¿verdad? Sí, ¿no? Vamos a ello. Entonces, torneo guardado. Next round. Vamos a por la primera ronda del torneo. Fijaos, jugamos contra Corelius, Son of Rih. Si clicamos... Ah, mira, te dice... Salen... Isabella... Arkon Namani... Seti... Uy, 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 cómo mola esto. Vale, jugamos contra Vans Elder. Vamos a por ello. Desastre de suerte. Primera ronda del torneo. Jugando torneos en Sandalad. ¿Quieres jugar primero o robar carta? En limitado, si el formato es lento y tu mazo es lento y es de control y llevas así mucho removal y vas a poder aguantar, es mejor robar. No siempre, pero yo en limitado muchas veces... A ver, yo no era mal jugador delimitado, tampoco era un gran jugador delimitado, pero no era malo. Y gané muchas partidas y muchas rondas delimitado por robar en lugar de salir. Hay que saber elegir, ¿vale? En este mazo creo que es mejor jugar en este formato y por eso elijo jugar. Se ve muy pequeño, ¿verdad? O sea, se ve todo muy... Estoy hecho con la cámara, no sé dónde poner la cámara. A ver que lo pienso. ¿Dónde pongo la webcam para no estorbar demasiado? Para que podáis ver mi total de vidas, para que podáis... Uf, no sé dónde ponerme. Me puedo poner... Aquí. Quizás ahí es donde menos estorbo. Es que, claro, cuando hicieron Shandalar no pensaron en los youtubers. Vamos a ver qué tenemos de tierras básicas. Tenemos dos montañas, una isla, Minotaur de Olón, magia de control, lluvia de piedras y Erzo Elemental. Parece bastante bueno, nos la vamos a quedar. No sé por qué no se ha dejado hacer mulligan. Supongo que es porque el rival ha hecho mulligan. En estos tiempos te dejaban hacer mulligan únicamente si no tenías tierras en mano o si todo eran tierras, ¿no? A ver que lea un poquito por ahí el chat que hemos dejado en pantalla. Suerte, muchas gracias. Arriba a la derecha o en el medio total. Vale, explicas, vamos, las cartas. Me podría haber colocado aquí, ¿verdad? También sobre... Es que, a ver, el rival va a poner las tierras básicas arriba a la derecha. Mis tierras van a ir aquí. Entonces no me puedo colocar ni arriba a la derecha ni aquí porque... Y aquí tampoco. Aquí abajo a la derecha. Hombre, me podría colocar aquí abajo a la derecha, sí. Vamos a ver... A ver si nos torbamos mucho abajo a la derecha. Vamos a ver si ahí nos torbamos demasiado. Ahí, Raidjin, muy buenas. Y aquí se muestra... Aquí a la izquierda se muestra la carta que quiero que la podáis ir leyendo sobre la marcha. Aunque estén en inglés, por cierto, las cartas... Bueno, a ver si nos apañamos. Aquí mis vidas. Aquí las vidas del rival. El maná en la reserva de maná o en el pool. Veamos a ello. Empezamos con... Montañita. Venga, va. Vale, pues... Isla. Siguiente turno hacemos montaña para poder jugar el Minicauro de Irlón. Que cuesta doble rojo. El rival no me lo puedo creer. También juega azul rojo. También juega y dice... Le petamos tierra. Le vamos a romper... La isla. Le voy a romper la isla. Por si también tiene control magic. Maggia de control que es bastante buena. Que no nos fastidia demasiado. Eh, ya no tiene azul. No se ha salido bien. Vale, y ahora con el Minotaur de Irlón supongo que es lo mejor. Tenéis ya una que tengo un poco así grande en mesa. Le hemos roto el azul y no ha jugado isla, eh. Ha jugado montaña. Ah, ya tiene isla otra vez. Estos dibujos son los de Ice Age, creo. No me lo puedo creer. Está jugando exactamente las mismas cartas que nosotros. Esto huele muy raro. Vale, no podemos jugar el control magic. Que habría estado genial. Pero vamos a jugar el herce elemental. Voy a atacar a ver si nos bloquea. Bloqueado es un genio. Es un privilegiado. Bueno, pues toma mi... Toma 4 o 5. A ver qué haces contra mi 4 o 5. Ja, ja. Iron Cloudworks. Venga, empezamos bien. Estamos jugando limitado y el rival nos tira un Time Walk. O sea... Bueno, no lo va a aprovechar mucho porque atacar no va a poder atacar. Ah, por cierto, empezamos con 20 vidas. Bola de fuego al Minotaur Durlón. Vale. Ojo, eh. Se viene. Yo creo que vamos a atacar. Yo creo que vamos a atacar. Si quiere bloquear... Vale, no puedo hacer doble log porque el orco zarpa fierro. El Iron Cloudwork. Bien. Es que esto no es Magica Arena, ¿vale? He jugado el Prodigal Pyromancer y me ha girado la isla para jugarlo. Y me ha dejado el Prodigal Sorcerer en mano y no he podido jugarlo. Vale, a partir de ahora aprendamos la lección. Es mejor girar manualmente las tierras porque el juego no las gira muy bien. Juggernaut también. Vale, podemos hacer las dos cartas, ¿vale? Voy a girar las tierras manualmente porque si no la liamos. Bien, entonces... El Juggernaut es una carta potente. Creo que deberíamos quedarnos bloqueando. Mientras no tengamos el segundo mana azul para hacer el Control Magic. Y bloquear a ese Juggernaut con nuestro Earth Elemental, ¿eh? Me parece que no tenemos más remedio. La Gárgola gana más 0 más 1. Tenemos que quedarnos bloqueando. Vale, voy a hacerlo manualmente como os decía. Rojo, rojo, azul. Hechicero Pródigo. No me fastidies que el turno anterior lo perdimos por culpa de esto. Y Gárgola de Granito. Vale. El Juggernaut tiene que atacar cada turno si puede. Así que lo tenemos que bloquear. Yo creo que no podemos comernos 5 de daño. Y tampoco vamos a hacer dobles blocks raros. Es lo que hay. Se ponen las dos. El rival tiene un mazo buenísimo. Fijaos, nos ha jugado... Buah, y ahora con el Earth Elemental, pero tiene un mazo buenísimo. Nos ha jugado un Time Walk y un Juggernaut. Y una bola de fuego. Qué mazo más bueno tiene, ¿no? Y a ver qué hacemos contra esto. A ver si robamos el segundo mana azul. Se me olvidó pegar el tiro con el Hechicero Pródigo. Me acabo de dar cuenta. Vale. Tenemos un problema. Y es que esto pega mucho. Estoy jugando fatal. Voy a pegar con la árbola del granito, ¿eh? Y vamos a jugar el Grey Ogre. Ah, es Grey Ogre. No es Grey Ogre. Lo he leído mal todo el rato. Vale, a ver si esta vez no se me olvide pegar el tiro. No ha atacado. Nos acaba de hacer un favor el rival. Nos acaba de ganar la partida. Vamos a hacerle dos daños a él. Vamos a intentar ganar la partida por la vía rápida. No le matamos los orcos de paciencia. No sé por qué no ha atacado con el Hechel Elemental. Supongo que se ha visto un poco agobiado vidas por la voladora. Y ha decidido no atacar. Yo creo que tendría que haber atacado. Orcos zarpa fierro. Sí, sí es. Ahí va. Repulsa a la gárgola de granito. ¿Vale? Nos la sube a la mano y roba carta. ¿Vale? Y no ataca otra vez. Y también tiene prodigal pero amanecer. Pero bueno, o sea, ¿qué es esto? Obviamente se lo vamos a matar porque si no mata a los nuestros. Vamos a ganar con los hechiceros prodigos, ¿eh? Vale, segunda isla. Control Magic. Sin pensárnoslo dos veces a tu Hechel Elemental. Traigo para mí. Gárgola de granito. Y no atacamos, lógicamente. Pero pasamos turno. Cero cartas en mano. Vaya partidaza. Ey, Cleuks. Muy buenas. Sí, era obvio que lo de la temporada de Diablo 4 no iba a salir muy pronto. De hecho ha salido antes de lo que yo pensaba. Yo pensaba que saldría para finales de julio o incluso agosto, ¿eh? Venga, atacamos con el Hechel Elemental. Atacamos con la gárgola. Tenemos media partida ya en el bolsillo. Se ve obligado a bloquear el rival. Le quedan cinco vidas y esto es nuestro. Toma. Pum. Y ya está, ya hemos ganado. Ya tenemos daño letal. El rojo de zarpa fierro solamente puede bloquear criaturas. Bueno, no puede bloquear criaturas de fuerza dos o más. Así que básicamente no puede bloquear. Oh, Power Sink a nuestra estatua de Jabe. El buen counter. Victoria, ganaste. ¿Vale? Vamos a por la siguiente ronda. A ver, ahora se están sucediendo las partidas, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto está simulando el juego las partidas realmente, ¿eh? Ha simulado las partidas, me imagino, entre los jugadores con la inteligencia artificial. Así que vamos a por la siguiente ronda. Nos enfrentamos a Lefterel. Vale, salimos. Y tenemos tres montañas en mano. Vale, hay cartas rojas. Por tanto, nos la vamos a quedar. No tenemos mana azul para jugar el lapsus mental. No, no hay lapsus, el lapsus, mejor dicho en español. Ahora vamos el twiddle, el de gira o endereza artefacto criatura o pierra. Es bastante bueno el twiddle. Bueno, no es bastante bueno, pero es mínimamente jugable. No, veneno psíquico. No, nuestra montaña. No importa. O sea, podemos recibir un par de daños del veneno psíquico. Te va a hacer dos, cuatro o seis daños como mucho, ¿no? Ironstar, wow. Qué carta más buena está jugando el rival. Siempre que un jugador lanza un hechizo rojo, puedes pagar uno y ganar una vida. Pues sí, puede que algunas vidas gane el rival. Vale, gigante de la colina. Recibimos dos daños más. El lapsus ahora de ciencia de la colina. Nos está hundiendo a counters el rival, ¿eh? Vito Rodríguez, muy buenas. ¿Cómo se puede conseguir el juego? Pues fácil, pon en Google, download o descargar Shandalar y vas a encontrar mil descargas del Shandalar con diferentes versiones, ¿vale? Diferentes versiones en español, en inglés, la versión básica, la versión con la expansión. Lo digo porque algunas te funcionarán y otras no te funcionarán. Es un juego muy antiguo y en Windows, dependiendo de la versión, puede que funcione, puede que no funcione. Y además, vaya, 3-6 pegando. Oye, nos va a acabar ganando. Y bueno, pues eso, que es mejor ir probando. Nos va a ganar, ¿eh? Yo voy a seguir pegando, ¿vale? Y no sé, creo que ya no me interesa seguir perdiendo vidas con el veneno psíquico, ¿eh? Voy a meter el pródigo en mesa. De todas formas, mira, te voy a poner en el chat. Gana una vida, él. Te voy a poner en el chat la versión. La versión que estoy jugando yo ahora mismo. Que es la de Manalink 3.0, que creo que está actualizada a 2017. Para que funcione en Windows. Creo que te va a interesar. A ver si no vamos a una isla. Vale, seguimos. Estamos atascados en cuatro tierras. Tenemos dos Earth Elemental en mano que estarían bloqueando la estatua de Jade. Y nos lo está poniendo complicadillo, ¿eh? Estamos perdiendo muchas vidas. Me voy a arriesgar. Vamos a intentar jugar otro gigante de estos. Él gana una vida. Doppelganger. Vale, el doppelganger básicamente copia una criatura. Nos copia el gigante de la colina, ¿de acuerdo? No atacado con la estatua de Jade. Lo cual, claro, creo que nos salva la vida. Creo que ganamos la papilla ya con eso. Montaña de turno. Vale, voy a atacar con los 2-3-3s. A ver qué hace. Si atacamos con todo, ¿ganamos? Tendría que bloquear aquí. 3-2-5. No ganamos automáticamente. Pero tiene que bloquear un 3-3, ¿vale? Si bloquea el 2-2, le pasan 6. Y se queda 1 y ganamos. Entonces, este es el ataque inteligente. Ahí está. Se queda a 2. No ganamos. Yo podría jugar el Earth Elemental. Dale, vamos a jugar. Nos quedamos a 4 de vida. ¿Qué más da? Tenemos la tierra con el veneno psíquico. Nos ha hecho este veneno psíquico. No me lo puedo creer. Tenía una bola de fuego el rival. Nos ha ganado. Si no hubiese perdido estas dos vidas, no habríamos perdido. Hemos perdido el torneo. No me lo puedo creer. Acabamos de perder un torneo de mazo cerrado contra la inteligencia artificial de Sandalar. Creo que es lo más triste que me ha pasado en la vida. ¿Nos dejas jugar la siguiente ronda? No, no. No porque hemos perdido, ¿no? Ah, vale. Pero podemos ver quién acaba ganando el torneo. Podemos ver quién acaba ganando el torneo. A ver quién es el que gana el torneo. A ver si nos deja ver el mazo o algo. Última ronda. Two Feathers contra Keingaru. Y gana Keingaru. Este de aquí ha ganado. No sé si a lo mejor quizás el mazo de Keingaru son mazos predefinidos. Quiero decir, los mazos no han... Claro, es verdad que lo pienso. Los mazos con los que nos estaban jugando los rivales no eran mazos que hubiesen montado ellos, lógicamente. Eran mazos predefinidos. ¡Suscríbete al canal!